El valle de los caídos fue construido como monumento a todas las víctimas de la guerra civil. Sin embargo, sólo contiene los símbolos de lo que los nacionalistas llamaron la cruzada. Sus enemigos lo llamaban fascismo. Este gigantesco mausoleo fue construido por prisioneros de guerra republicanos, aunque no es precisamente un monumento a la reconciliación. Ante el altar de la victoria nacionalista, yace el fundador de la falange. José Antonio. En la bóveda, una corte celestial de mártires nacionalistas. Detrás del altar, la tumba del propio Franco, un nombre que ha entrado a formar parte del vocabulario español como expresión de devota admiración o de profundo desprecio. Como militar, Franco sirvió a la república, aunque era monárquico de corazón. Se le tachó de fascista y murió siendo dictador. Las contradicciones de Franco son parte de las causas y consecuencias de la guerra civil. La memoria de pueblo En el de México a la habitación de torcero de la ciudad vicomérico. El marido de laới sincronización es parte de las causas y consecuencias de la permissionedad del país que ha pasado. Laamérica del torcero está anunciada a Kirchner de la ugye. iy environiaea sincronización. Porо decirlo en manos ceas son parte de let suggests. Sí, están caminos a từngueres cosmencias de la La guerra civil española. Cuarto episodio. Franco y los nacionalistas. Franco y los nacionalistas. El futuro generalísimo era todavía un niño cuando España perdió sus últimas colonias de ultramar, Cuba y Filipinas. La pérdida del imperio fue una experiencia traumática para toda una generación de españoles, entre ellos el joven Franco. Hubiera querido hacer la carrera de marino como su padre y su hermano. Tuvo que conformarse con el ejército, un ejército anticuado y desmoralizado. El ejército educó a Franco en una ideología entre nostálgica de glorias pasadas y vagamente ambiciosa de un resurgir nacional. Tras la pérdida de sus colonias, España se aferraba a los últimos vestigios de poder imperial. En su protectorado de Marruecos, intentó borrar el recuerdo de sus recientes humillaciones militares. Los militares españoles intervenían frecuentemente en la política nacional, pero despreciaban la política de partidos. Su obsesión, una obsesión casi mítica, era la patria. La carrera militar de Franco fue meteórica. Su brillante actuación en las campañas de Marruecos lo convirtió sucesivamente en el capitán, comandante y coronel más joven del ejército. A los 33 años ya era general. Estuvo cuatro años al bando de la legión como sucesor del general Millán Astray, el glorioso mutilado, fundador del cuerpo colonial y fuerza de choque del ejército español. La legión fue utilizada para reprimir sangrientamente el levantamiento revolucionario de Asturias de 1934. Por primera vez la legión intervenía en la península. Franco coordinó la ofensiva. Más tarde fue ascendido a jefe de Estado Mayor. Como tal, representó a la república en el funeral de Jorge V de Inglaterra en enero de 1936. Bajo la república, Franco siguió siendo un monárquico conservador que anhelaba el retorno de Alfonso XIII, el rey exilado. Quizá la faceta menos conocida de Franco es la de guionista de cine, pero a la vez es la más reveladora. Después de la guerra, Franco escribió bajo seudónimo el guión de Raza, que denota su desprecio por la democracia parlamentaria. Raza narra la historia de una familia con tres hermanos. En esta escena, uno de los hermanos, candidato a diputado, discute con otro oficial del ejército sobre el uso de la herencia paterna. La madre está dispuesta a dividir la herencia. Mira, José, no trates de embrollar este asunto. Ella lo ha pensado y tiene razón. ¿Razón o bondad? Las dos cosas, José. Que la razón es nuestro derecho y la bondad nuestro deber. Hasta cierto punto, mamá. Que es mucha bondad la de prescindir de todo al fin y al cabo para una mala empresa. ¿Llamas a la empresa que yo trate de salir diputado? De tu significación, sí. ¿Queréis callaros? Buena empresa la de los militares, que por pintar por ahí la cigüeña os aseguramos la vida a todos los ciudadanos. Dices ese disparate porque te duele que seamos el principal estorbo para vuestros manejos turbios e indignos. José. Pedro. Sí, indignos vosotros. Quieto, José. Ven conmigo. Es que no queréis que tenga ni un solo día feliz. Todo esto se acabará muy pronto. Dios quiera que sea el día en que cada uno estemos en distinto para Pedro. Ya está bien, José. En el guión de Franco, las causas de la guerra eran clarísimas. El levantamiento militar plenamente justificado. Visiblemente a la nación, hacia el abismo comunista. Como si el reto de los dos hermanos tuviese un signo profético y fatal, así iba a dividirse la familia española. El frente popular que el comiterno comunista patrocinó, va a destruir las puras esencias de la tradición española. La hora de la revolución comunista había sonado. España no podía perecer. Destrucción de los valores tradicionales. Revolución comunista. Así veían la situación no solamente los militares rebeldes, sino también un amplio sector de la clase media española que apoyó la rebelión. Petra Román de Bondía era estudiante salmantina de familia conservadora. Con el lanzamiento militar íbamos a mejorar en todo porque los ideales nuestros y por lo tanto los que creíamos que iban a defender Franco y su ejército eran Dios, patria, familia y orden. Eso nos parecía que iba a cambiar todo. Y nos parecía que tendría que... Nunca creímos que iba a ser una guerra tal, tan grande. Antes de la guerra, en los cinco años de democracia entre 1931 y 1936, la república no solamente había representado un nuevo orden, había supuesto un desafío directo a los valores más conservadores de la sociedad española. Para muchos conservadores, la situación creada por la república era insostenible. Tomás Garicano Goñi era un joven oficial. Fundamentalmente negativas, es decir, evitar, evitar, mejorar el estado, evitar el desorden público, evitar las cuestiones laborales en términos que producían graves perjuicios tanto a empresarios como a obreros, evitar y cortar la persecución religiosa, estaba prohibida no solamente a las enseñanzas religiosas, sino en las enseñanzas a las órdenes religiosas. No podían enseñar, en fin, que hubiéramos, que fuera un poco más lo que era tradicional en España, de forma de vida, de forma de tranquilidad, que no se había logrado hasta entonces. Las convulsiones sociales habían provocado un deterioro del orden público. En el campo, los jornaleros sin tierra ocupaban las fincas. Algunos terratenientes fueron asesinados. Los demás temían por sus vidas. Habla Félix Moreno de la Coba. Un momento que nos tuvimos que tirar al monte, es decir, si ya no puede usted vivir, pues tiene que buscarse la salida por otro lado, que fue el movimiento contra la república. Franco inició su participación en el levantamiento con cautela. Se puso al mando de las tropas rebeldes en Marruecos con el propósito inicial de restaurar el orden y de aplastar la revolución. Pero la proclama inicial de Franco no invocaba la defensa del cristianismo ni hablaba de cruzadas. Se refería, eso sí, a las influencias extranjeras que amenazaban los valores tradicionales de España. Mirando atrás, resulta sorprendente que la proclama concluyera con un lema democrático, fraternidad, libertad e igualdad. Aunque quedaba bien claro que ese justamente debía ser el orden de prioridades. Los primeros decretos de los rebeldes calmaron cualquier ansiedad que pudieran haber tenido sus seguidores. Se decretaba la devolución de tierras expropiadas, se prohibían las actividades sindicales y se declaraban ilegales todos los partidos del Frente Popular. Pero antes los oficiales sublevados tenían que enfrentarse a la terrible realidad. Su golpe de estado había fracasado. La resistencia armada de partidos y sindicatos había aplastado la sublevación en cinco grandes ciudades. España había quedado dividida. El gobierno de la República controlaba Madrid, el País Vasco y casi la mitad del resto de España. Los sublevados habían quedado separados. El general Mola en el norte y al sur Franco con el ejército de África. El general Sanjurjo debía haber asumido el mando de todas las fuerzas rebeldes, pero murió en un accidente de aviación en Portugal. La desaparición de Sanjurjo dejó un peligroso vacío. Dos meses más tarde, los generales rebeldes se reunieron en Salamanca. Franco contaba con el apoyo de la mayoría. Todos los generales menos uno estaban en favor de un mando único. La excepción era Miguel Cabanellas, que ocupaba temporalmente la jefatura de la Junta Militar. Se propuso el nombre de Franco. Nuevamente, todos menos Cabanellas, estuvieron de acuerdo. La decisión quedó postergada. Lo que los nacionalistas necesitaban desesperadamente era un líder que contara con el apoyo de todas las facciones levantadas en armas contra la República. Porque los rebeldes no constituían una fuerza homogénea. Luchando junto a los regulares y legionarios del ejército de África, de otras unidades del ejército y de la Guardia Civil, estaban las milicias de la falange y las columnas de requetes. Eran facciones armadas que perseguían objetivos dispares. Franco era el único general aceptable para todos. Parecía políticamente moderado y tenía un prestigio militar que le aseguraba gran apoyo popular. La liberación de Toledo fin de un heroico episodio de la Guerra Civil. Las tropas de Franco avanzan implacablemente para liberar el Alcázar. Con poderosa artillería vencen la resistencia de las milicias que se retinan hacia Madrid. El general Franco llega para abrazar al coronel Moscardo, el valiente comandante del Alcázar. La liberación del Alcázar incrementó el prestigio de Franco. Sus partidarios ya planeaban la subida al poder de Franco incluso antes de que fuera nombrado comandante en jefe de las fuerzas nacionalistas. La propuesta que cobraba fuerza entre la jefatura nacionalista era que Franco asumiera además la jefatura del gobierno. Algunos de sus colegas no estaban totalmente decididos. Sin embargo, Francisco Franco se convirtió en el jefe supremo del alzamiento y se otorgó a sí mismo el título de jefe de Estado. El primero de octubre de 1936, Franco asumió el poder absoluto en la España nacionalista. La reacción personal mía en el momento en que se produjo el nombramiento de Franco fue de tranquilidad. Como habían dicho muy bien militares de que había en la zona nacional, un mando único gana una guerra, un mando colegiado pierde una guerra. El nombramiento de Franco, que no había ninguno que pudiera hacerle sombra, fue indiscutible y para todos fue un motivo de gran tranquilidad. Posiblemente los generales que entregaron el poder a Franco no se darían cuenta de que estaban creando una dictadura. En ese momento era sobre todo una necesidad militar. El alzamiento había recibido el apoyo de facciones políticas dispares. Los conservadores de la CEDA, la coalición parlamentaria formada tres años antes de la guerra, los monárquicos que anhelaban el regreso al trono de Alfonso XIII, los carlistas, fanáticamente religiosos que defendían los derechos de otro aspirante al trono y los fueros regionales de Navarra. La falange, versión española del fascismo, luchaba para implantar el nacionalsocialismo en España. La falange era antimonárquica, pero por encima de todo era anticomunista. El general Mola era uno de los que mejor conocía la complejidad de la situación política en el bando nacionalista. Fue él quien negoció la participación tanto de los carlistas como de los falangistas en el levantamiento. Poco después del nombramiento de Franco, Mola habló con Pedro Sainz Rodríguez, un intelectual monárquico que más tarde entraría a formar parte del gobierno de Franco. Me acuerdo muy bien que había un gran sillón delante de la mesa y el general Mola se sentó en el brazo del sillón poniendo los pies en el asiento y me planteó ¿qué cree usted que va a pasar aquí cuando acabe la guerra? Y yo le dije habrá un problema político. Y me alegro oírle y me dijo que si había, cuando se acabase la guerra, había que plantear el hacer el Estado y convocar un parlamento. En los planes de Franco no figuraba un parlamento. Tenía en sus manos todos los poderes del nuevo régimen. En su primer discurso se refirió a sí mismo en dos ocasiones como jefe de Estado. ¡Viva España! ¡Viva España! Para mucha gente la ideología política de Franco seguía siendo un enigma. ¿Creía realmente en una teoría política? A veces pensaban que era un hombre que guardaba un secreto y yo le llamaba la esfinge sin secreto. Tiene el aire de una esfinge pero no tiene secreto. Porque no tiene secreto sobre muchas cosas se callaba porque no opinaba. Franco nunca se las había dado de político. Era intuitivamente de derechas, un defensor instintivo del capitalismo. Utilizando a su hermano Nicolás de secretario preparó su programa político. Los sindicatos obreros quedaron fuera de la ley. Ayuda para los campesinos pero la tierra para los terratenientes. Apoyo total a la iglesia. Sobre todo, nada de democracia. Un Estado totalitario armonizará en España el funcionamiento de todas las capacidades y energías del país en el que dentro de la unidad nacional el trabajo estimado como el más ineludible de los deberes será el único exponente de la voluntad popular. Y merced a él podrá manifestarse el auténtico sentir del pueblo español a través de aquellos órganos naturales que como la familia, el municipio, la asociación y la corporación harán cristalizar en realidades nuestro ideal supremo. Para alcanzar estos objetivos había que eliminar todo vestigio de oposición. Antes de que Franco asumiera el poder, las columnas nacionalistas aplastaron los intentos de resistencia obrera. Las purgas continuaron bajo el mando de Franco. Franco estaba un día que fui yo a hablar con él que me llamó para una interview que le habían hecho y cuando no era yo ministro entonces estaba en una mesa tomando chocolate mojando los panes mis coches en el chocolate y tenía un montón de expedientes a la izquierda y los iba calcificando unos los ponía en la mesa otros en una silla y después de que acabamos salí y le pregunté al ayudante que eran esos expedientes que tenía el general Franco eran las sentencias de muerte las que ponían la silla eran para firmar y las otras para revisar no más que una una cosa de una tranquilidad pero esa de la cosa militar En la zona nacionalista prácticamente no había quien se atreviera a criticar estos métodos los seguidores de Franco tenían una causa común derrotar a la república pero no se ponían de acuerdo en el tipo de régimen que había de reemplazarla primero estaban los falangistas antes de la guerra y de su encarcelamiento el líder falangista José Antonio pronosticaba el resurgir de la España imperial tenemos una fe resuelta es que están vivas todas las fuentes genuinas de España España ha venido a menos por una triple división por la división engendrada por los separatismos locales por la división engendrada entre los partidos y por la división engendrada por la lucha de clases cuando España encuentre una empresa colectiva que supere todas esas diferencias España volverá a ser grande como en sus mejores tiempos el fascismo español tenía un contenido revolucionario especialmente para algunos de sus fundadores como Narciso Perales la falange era un movimiento revolucionario que pretendía cambios muy profundos en la sociedad española de entonces cambios que siguen siendo necesarios ahora José Antonio preconizaba una síntesis superadora de las opciones contrarias al mismo tiempo que la defensa de los valores del espíritu y del entendimiento de la patria como unidad de destino en lo universal pretendía ser una revolución social la reforma agraria entregaría el campo a los campesinos se realizaría el ideal de que la tierra debe ser para el que la trabaja la banca sería nacionalizada porque no consideraba justo que el ahorro de todos los españoles sirviera como negocio para unos cuantos que dominarían la economía entera del país la mayoría de los primeros falangistas eran jóvenes de la alta burguesía y de la aristocracia el objetivo era convertir a la falange en un movimiento de masas con amplia participación obrera aunque fuera antimarxista Raimundo Fernández Cuesta se convertiría más tarde en el secretario general de falange se discutió si nos pondríamos alguna prenda para distinguirnos entonces José Antonio dijo sí la camisa azul que es el mismo color del overol del proletario y en cuanto la bandera también roja y negra precisamente porque era la bandera del sindicalismo de la Confederación Nacional del Trabajo española para tener una semejanza y el empleo de la palabra camarada que era clásico propio del comunismo dijo porque no sabemos por qué no podemos reivindicar nosotros y darle otro sentido a la palabra camarada que la que tienen los comunistas sin embargo la falange nunca llegó a ser un partido de masas ni a contar con el apoyo de las clases trabajadoras en España no se daban las condiciones que habían impulsado el crecimiento de este tipo de movimientos en Italia y Alemania en muchos aspectos España seguía siendo un país decimonónico las capas sociales que hubieran podido apoyar un movimiento fascista estaban integradas en otros partidos o simplemente no existían en España no había una pequeña burguesía traumatizada por la crisis económica o por la derrota en la primera guerra mundial la clase media se sentía protegida por el ejército de cualquier intento revolucionario y la clase obrera no había sufrido una decepción que pudiera llevarla a buscar nuevas alternativas fuera del marxismo o del anarquismo la falange fue un movimiento minoritario hasta febrero de 1936 a partir de entonces la violenta polarización de la sociedad española llevó a miles de jóvenes conservadores a elegir el movimiento más combativo al estallar la guerra la falange experimentó un crecimiento aún más espectacular unirse a la falange era una declaración de fe en la causa nacionalista para muchos era también una protección ante la persecución de que eran objeto las organizaciones obreras en la zona nacionalista a la camisa azul la llamaban el salvavidas otros nacionalistas especialmente los más conservadores veían con desagrado el populismo y la violencia en la falange no pude nunca unirme a las falangistas porque no los consideré puros en el sentido cristiano entonces yo no los consideraba que eran cristianos no consideraba que eran cristianos los falangistas consideraba que que no que no actuaban como a mí me parecía bien y nunca me gustaron hubo una una fobia contra el falantismo contra el falangismo en mi familia en parte también porque la ceda y el falangismo estaban encontrados y nosotros éramos de la ceda los carlistas eran una fuerza ultraconservadora dentro de la España nacionalista al contrario de la falange la defensa de la religión era una de las causas fundamentales del carlismo habla Jaime del Burgo el lema tradicional del carlismo Dios entendido como la religión en su aspecto en su aspecto práctico pero sin intromisiones de la iglesia en la gobernación del Estado luego en el aspecto político nosotros manteníamos la foralidad de las regiones es decir para nosotros entendíamos que España era un conjunto de regiones que en un cierto momento se habían unido en un interés común que era la nación española ¿verdad? Franco vio desde un principio el peligro de fragmentación entre sus seguidores su cuñado Ramón Serrano Suñer fue el encargado de encontrar una fórmula para unir a todas las facciones nacionalistas los objetivos eran evitar las discordias y las pugnas internas que iban a debilitar al Estado naciente y sobre todo desde el punto de vista de Franco y como general en jefe conductor de una guerra creo que tenía razón sobre todo él lo que buscó fue tener en orden mantener en orden y disciplinada la retaguardia si se abandonaba la retaguardia a la libertad y a los caprichos o a los disparates de los grupos podían en un momento complicarse las cosas de manera que trascendieran al frente a los frentes de combate como ocurrió justamente en la zona republicana la falange se había quedado sin líderes José Antonio había sido ejecutor en una cárcel republicana los demás posibles candidatos estaban en la cárcel o muertos la organización estaba dividida por pugnas políticas y rencillas personales el 17 de abril de 1937 un ex mecánico Manuel Edilla asumió la jefatura de falange Edilla no tenía la preparación ni la capacidad para ocupar ese cargo fue una presa fácil para Franco dos días después Franco decretó la unificación de la falange y el carlismo en un movimiento nacional bajo su propia dirección Edilla desafió la autoridad de Franco y fue condenado a muerte aunque la sentencia fue posteriormente conmutada a cadena perpetua la boina roja de los carlistas y la camisa azul de la falange ya eran un solo uniforme Franco había asegurado así el triunfo de su conservadurismo autoritario y la unidad de sus seguidores el que decía apoyar la restauración de la monarquía se había erigido un dictador absoluto los verdaderos monárquicos como Eugenio Vegas Latapié estaban indignados pues el nuevo estado que había creado Franco les parecía que no era tal el estado era exclusivamente una dictadura una dictadura ejercida exclusivamente por él decía don Pedro José Rodríguez precisamente que la diferencia que había entre decretos y leyes en el régimen de Franco era que los decretos se los sacaba Franco de un bolsillo y las leyes se los sacaba de otro pero que era toda la voluntad exclusiva del generalismo el régimen creado por Franco era una dictadura conservadora con símbolos y rituales fascistas en la Europa de los años 30 en plena recesión económica el fascismo se podía percibir y muchos lo veían así como una alternativa a la lucha de clases unir un país tras un objetivo común aunque sea por la fuerza puede resultar una doctrina atractiva Franco el militar archiconservador utilizó el fascismo para dar a su dictadura una apariencia moderna a Franco no le interesaban las nuevas ideologías su método simple pero efectivo era unir a la derecha bajo los valores tradicionales de la vieja España no tenía rivales políticos que le pudieran hacer sombra el único que hubiera podido José Antonio murió fusilado en una cárcel republicana el líder falangista había desaparecido pero quedaba el símbolo un símbolo que el nuevo jefe de estado podía utilizar para sus propios fines destacó lo que era inofensivo digamos lo que era inofensivo para un orden conservador y cayó silenció relegó el olvido lo que era peligroso para ese orden José Antonio había sido enemigo declarado del orden conservador ahora su nombre adornaba las fachadas de las catedrales e iglesias de la zona nacionalista se había convertido en un mártir más de la España conservadora continuó siendo un símbolo pero sus aspiraciones revolucionarias quedaron sepultadas para siempre España ¡Hurra! España ¡Name! España ¡Vive! José Antonio Primo Rivera ¡Arriba estaña! ¡Arriba! ¡Viva estaña! ¡Viva! Se cumplió las previsiones de José Antonio escritas antes de la guerra donde se decía que la falange podría asistir y ayudar sin quererlo a la restauración de una mediocridad burguesa conservadora de la que tenemos decía él en España tan amplias muestras horladas para mayores carnos con el recorte el recorte coreográfico de las camisas azules se puso una careta de situación francamente fascista como se decía entonces ¿verdad? y como se dice ahora ¿verdad? que de fondo sin embargo no respondía a eso yo lo tenía un gobierno económicamente conservador autoritario porque naturalmente había que imponer el orden y con una fachada y algunos detalles también del tipo totalitario que se empleaba en los demás países de Europa Franco contaba con el apoyo de toda la España conservadora para la iglesia el nuevo líder nacionalista era un aliado natural la iglesia había sido víctima del violento anticlericalismo generado por la república los nacionalistas se convirtieron en los defensores de la fe atacada la jerarquía eclesiástica reaccionó violentamente ante las atrocidades cometidas en la zona republicana pero en general prefirió ignorar las que ocurrían en el bando de Franco y le increpan diciendo pues tan fácil corazón tiene el hombre atémosle al cuello este Cristo y váyase a llorar en el fondo del río con él señor la muerte se derramará sobre todas las cosas me acercaré al altar de Dios al Dios que es alegría de mi juventud han arrancado a golpes la puerta del sagrario que estaba abierta y la mano que conoce más sangre registra la custodia ¿por qué os apresuráis almas en el despojo? dos meses después de iniciada la guerra el obispo de Salamanca declaró que la rebelión militar era una cruzada el hecho de que hubiera combatientes musulmanes defendiendo la causa de la iglesia era una ironía de la historia que los obispos preferían olvidar la alianza entre Franco y la iglesia quedó sellada con una carta de casi todos los obispos españoles a los católicos de todo el mundo para estos obispos se trataba de una guerra entre la cruzada espiritual en defensa de la ley y el orden y el materialismo de la Rusia de los soviets esta carta fue publicada dos semanas después de que los nacionalistas conquistaran el país vasco la única zona republicana en la que se había respetado a la iglesia para muchos sacerdotes vascos la defensa de la fe católica no tenía nada que ver con la cruzada de Franco permanecieron junto a sus fieles en la defensa de la autonomía vasca que la república había reconocido los sacerdotes vascos pidieron ayuda al papa pero el vaticano decidió reconocer al gobierno de Franco en el verano de 1937 más tarde el papa envió un nuncio a Burgos indudablemente la inmensa mayoría de los católicos practicantes creían en la cruzada había un auténtico fervor religioso en la España nacionalista habla la madre Cristina de Arteaga me encuentro con mi hermano el que caería a la guerra el pequeño que estaba en el frente en el frente norte allá y se fue por el Goibar donde que bajó bajó para con un permiso para saludarme y me me preguntó mira Cristina quería yo verte porque te quería preguntar los que caemos en esta guerra si los que hacemos como lo estoy haciendo yo que lo hago por Dios y por España si caemos en ella nos pondrá Dios de mártires en el cielo aunque la iglesia no nos meta en el catálogo yo le contesté que sí que estaba segura claro lo hacía con ese espíritu de inmolación por Dios y por la patria pues Dios le daría el catálogo puesto entre los mártires en el cielo el apoyo entusiasta de la iglesia a los nacionalistas se vio ampliamente recompensado las órdenes religiosas recobraron el control de la enseñanza que habían perdido bajo la república el divorcio y los matrimonios civiles quedaron abolidos la iglesia volvía a ser guardiana de la moral la España de Franco era auténticamente nacional católica la propaganda nacionalista proclamaba las virtudes del trabajo la austeridad y el sacrificio mientras los soldados del generalísimo abren las tierras de España al mare nostrum este otro soldado humilde y laborioso labra los campos y da a su patria el pan nuestro de cada día secundado con la sangre de tantos héroes el suelo de España se cuaja de doradas espigas de rubias mieses símbolos de una patria con pan y justicia como el cautillo quiere aparte de las unidades profesionales del ejército de África Franco había reclutado muchos voluntarios entre el campesinado de Castillo eran campesinos conservadores y religiosos empeñados en defender sus valores tradicionales las colectivizaciones agrarias de la zona republicana les inspiraba el más temor que esperaban bajo Franco contaban además con precios garantizados que defendían sus ingresos de las fluctuaciones en el precio del trigo sus ingresos aunque escasos estaban asegurados en Castrojeriz en Castilla la Vieja la mayoría de los campesinos apoyaron a la derecha durante la guerra como lo habían hecho durante la república cuando la república pues eso pues claro teníamos que apoyar a la derecha porque si íbamos con ellos porque veíamos que no iban bien nosotros cuando la república nos perseguían de otra manera andábamos libre íbamos a la hora que nos daba la gana casa y entonces no podíamos salir como Florentino y Agapito miles de campesinos castellanos prefirieron su antigua forma de vida a las conmociones revolucionarias la iglesia simbolizaba esa forma de vida su fe era su dignidad yo lo que digo que con la iglesia había respeto nos respetábamos unos más unos más que otros así unos entre otros y no viendo religión no se puede respetar uno a otro como eso creo yo y eso se dice porque si en una iglesia no hay cura nada le enterran uno igual que un perro como algunos no quieren que haya esas cosas para mí la iglesia pues sí me ha gustado nos preguntamos a Falange iba y mi hermano al frente como era mayor es el que más trabajaba porque el discurso de mi padre dice que quería yo que ahora hacía menos en casa y tuve que marchar por él y al fin y al cabo él se marchó a poco tiempo las películas de propaganda nacionalistas idealizaban esta imagen de la España rural y conservadora contrastándola con las aberraciones de la zona republicana también trabajan las mujeres curtidas al sol no importan los callos ni las heridas son flores sangrantes del triunfo España entera es milicia y la milicia es austeridad trabajo resistencia y silencio el contraste entre la situación de la mujer en las dos Españas era extraordinario la república había reconocido los derechos básicos de la mujer con el estallido de la guerra la igualdad de los sexos se hizo realidad en la zona republicana se produjo un movimiento espontáneo de liberación de la mujer en la zona nacionalista la mujer volvía a la función tradicional que le asignaba la España conservadora Pilar Primo de Rivera era hermana de José Antonio había quedado atrapada en el Madrid republicano al estallar la guerra no tenía no tenía un sentido pues por ejemplo familiar la ley del divorcio también vino a distanciarnos como es natural porque nosotros aquella ley pues no la podíamos aceptar en cuanto un sentido católico de la vida y en cambio en la zona nacional era todo como mucho más constructivo mucho más efectivo mucho más eficaz más ordenado allí había un porqué de las cosas y lo otro era pues como un desorden como una amalgama de cosas raras esta es la pura verdad Pilar Primo de Rivera huyó a la España nacionalista donde dirigió la sección femenina de Falange a las tincheras en realidad no fueron fueron como auxiliares verdad en el frente en las enfermerías en los lavaderos en los hospitales pero nuestra postura siempre fue que la principal misión de la mujer y donde estaba el verdadero puesto suyo era en la familia era en el hogar así que nosotros sí que defendíamos la integridad de la familia la entrega la entrega de la mujer a la familia sobre todo mientras son los hijos pequeños que no pueden valerse por sí mismos además de que cuando ya tuviera una mayor soltura para desenvolverse podría aplicarse también a sus labores vocacionales por ejemplo a sus estudios a sus trabajos a lo que fuera pero sin desbordarla nosotros siempre hemos querido mantener un equilibrio en cuanto sobre todo a la defensa de la familia camaradas hoy vais a escuchar la voz de vuestro jefe la misma voz que ha ordenado más de 100 batallas victoriosas viene ahora a hablaros a vosotras la que escuchan atónitas las naciones viene a deciros hoy cuál es vuestra misión de mujeres dentro del movimiento por lo tanto abrid vuestros sentidos para que no perdáis ni una sola de sus palabras ni uno solo de sus gestos arriba es más naturalmente era un hombre el que había de dirigir los destinos de la mujer en la España nacionalista en la ciudad de Santander se celebran cursos de cultura física organizados por la sección femenina de falange española tradicionalista y de las jons junto al mar cantábrico y en donde Castilla se asoma al mar la escuela de danza practica diario sus ejercicios la nueva España cultiva su cuerpo y su espíritu y se prepara para crear una patria mejor la propaganda nacionalista hacía hincapié en la unidad de la familia Carmencita Franco dirigía un mensaje a los niños alemanes con un poco de ayuda de papá ¿quieres decirle algo a los niños alemanes? ¿pero qué les digo? lo que quieras pido a Dios que todos los niños del mundo no conozcan los sufrimientos y las tristezas que tienen los niños que están aún en poder de los enemigos de mi patria yo deseo que todos los niños españoles tengan una casa alegre con cariño y con juguetes como y por eso envío un beso a todos los niños del mundo las cámaras nacionalistas recogían la labor humanitaria de las organizaciones femeninas en las ciudades conquistadas las voluntarias de auxilio social repartían barras de pan entre la población hambrienta el pan abundaba en la España de Franco que abarcaba las principales zonas agrícolas en la España republicana había cada día más hambre más cansancio y más desmoralización en cambio los nacionalistas estaban más unidos que nunca más convencidos que nunca de que la victoria estaba a su alcance toda la radio era triunfalista ganábamos siempre éramos triunfadores éramos me estoy considerando en aquellos momentos en que yo me consideraba como todos éramos pues los triunfadores los que ganábamos los que estaba con nosotros Dios todos los los soldados llevaban su detente ¿sabes lo que es un detente? y se consideraba que 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 nos estaba ayudando Dios porque era lo que tenía que ser lo que debía de ser un oficiario alemán decía entonces bajo el sol resplandeciente de las tradiciones está surgiendo una nueva España unida grande y libre Alemania e Italia habían reconocido al régimen de Franco durante la batalla de Madrid cada día llegaba más y más ayuda militar a la España nacionalista Hitler envió al embajador general von Faupel Franco dijo que sus aliados eran el baluarte de la cultura la civilización y el cristianismo en Europa para el caudillo esta ceremonia constituía el punto álgido de la historia universal a pesar de eso Franco no tenía intención alguna de crear un sistema fascista en España por mucho que le insistieron también se resistiría más tarde a aliarse con Alemania e Italia durante la segunda guerra mundial lo que hizo fue conseguir toda la ayuda posible una ayuda que le era esencial para ganar la guerra al acabar la guerra civil España debía a Alemania el equivalente actual de 120.000 millones de pesetas claro que los alemanes no ayudaban a Franco por altruismo necesitaban el mineral de hierro español para la industria de guerra al principio intentaron apoderarse de las minas españolas Franco se resistió aunque finalmente tuvo que permitir que los alemanes se convirtieran en accionistas mayoritarios de cinco empresas mineras a pesar de estas concesiones la España de Franco estaba temperamental mucho más próxima a la Italia fascista que a la Alemania nazi los italianos ejercían presión sobre Franco para que transformara su dictadura conservadora en un régimen de corte más fascista Franco creó algunas instituciones de tipo fascista pero la única concesión real a los italianos fue la creación de un código laboral y unos sindicatos que respondían al modelo italiano pese a todas las influencias extranjeras la formación del primer gobierno de Franco en enero de 1938 reflejaba el carácter estrictamente conservador del nuevo régimen había ministros falangistas pero ninguno de ellos dispuestos a desafiar la autoridad del caudillo otros dos ministros eran amigos de Franco cuatro ministros eran militares y dos monárquicos uno de ellos era Pedro Sainz Rodríguez estaba apoyado por el ejército pero tuvo mucho cuidado de que no entrasen los gobiernos a mandar los militares de manera que presentó aquello no como una dictadura militar sino como un gobierno de falange y de los tradicionalistas por eso se aceptó la falange y el falangismo como una especie de taparrabos de su dictadura personal los falangistas estaban dispuestos a hacerlo todo por la consecución de todo su ideario los tradicionalistas igualmente entonces no eran de fiar para el mismo Franco así fueron sustituidos los auténticos por los pseudo falangistas o pseudo tradicionalistas con los que contó finalmente pero de forma progresivamente decreciente porque de forma progresivamente creciente fue contando con los grupos de la derecha organizada aunque repito sin constituir partido innominadamente hasta el final de su vida fue así nos inspiraba absoluta confianza a bien lo que es que luego había una falange que querían mandar y los quitó sin más explicaciones y quería a su cuñado que quiso tal con la falange lo quitó es decir le importaba tres pepinos yo tiro por este camino que es el que me he trazado y se acabó y se acabó y eso es lo que hizo franco nombró ministro de orden público al general martínez anido famoso y temido por haber dirigido la brutal represión del movimiento anarcosindicalista en la barcelona de los años 20 el nombramiento de martínez anido era producto de la decisión de franco de eliminar cualquier tipo de resistencia la simple militancia en sindicatos o partidos de izquierda podía significar la sentencia de muerte francisco pollatos lópez un abogado que había conseguido escapar del terror revolucionario en madrid se dio cuenta bien pronto de que la situación no era mucho más justa en el lado nacionalista entraban por ejemplo 20 individuos y el juicio no duraba un cuarto de hora no había tiempo ni a que declararan nada aquello era era peor que los fusilamientos en juicio porque era escarnecer encima la justicia y darle un viso de legalidad a lo que no la tenían además esto ya me he enterado yo después franco exigía que no podía haber más de la quinta parte de las soluciones de modo que de cada cinco lo más que se podía resolver era uno la obsesión nacionalista con la unidad de la patria significaba la eliminación de las autonomías regionales en Cataluña y el País Vasco el País Vasco quedaba arrasado y su identidad nacional también debía quedar anulada quedaba prohibido hablar vascuense hasta los nombres de los pueblos cambiaron en abril de 1938 con los ejércitos nacionalistas listos para invadir Cataluña franco anunció la abolición de la autonomía catalana el decreto anunciaba que Cataluña tendría el honor de ser gobernada igual que el resto de España todos sabían lo que ese honor significaba la llamada ley de responsabilidades políticas permitía llevar a juicio a cualquiera que hubiera apoyado la república hasta 18 meses antes de la guerra la ley incluía entre los delitos el haber resistido a Franco durante la guerra la sentencia frecuentemente era pena de muerte aunque no siempre significara la ejecución en la primavera de 1938 Franco ya estaba llevando a miles de presos republicanos a los campos de concentración aún quedaba un año de guerra de guerra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!